Estamos de nuevo con Alberto Curiel en estos estudios virtuales de radiográfica, los especiales de Fogón en Fogón, recorriendo un poco la vida política de Alberto Curiel en estos años fermentales de la izquierda uruguaya. ¿Cómo fue tu vínculo con Sereni después de ese discurso en las planadas? ¿Cómo siguió el vínculo, la relación en ese grupo? Bueno, él sintió que nos tenía mucha confianza, a nosotros nos dio gran alegría lo que fue ese discurso y ese acto, después hicimos muchos discursos para la campaña electoral, nos informábamos con lo que eran necesarios y trabajábamos todos juntos después, de manera que desde ese punto de vista se avanzó mucho en cercanía y yo te voy a demostrar hasta dónde puede llegar la cercanía en la parte final de esta presentación. El otro discurso que yo hacía referencia es el del Paraninfo, ahí no precisió Grupo Asesor, ahí ya tenía 33 años de vida política en el Frente Amplio, es un discurso excepcional, yo estaba ahí en el Paraninfo oyéndolo. Me acuerdo cuando hablaba de la ética de las convicciones y de la ética de la responsabilidad, cómo a veces la responsabilidad se vuelve más importante que las propias convicciones, era también fruto de su análisis y de su extraordinaria capacidad. Y un discurso muy difícil, muy difícil, y se elaboró mucho, y ahí estaban sus ideas sobre todo. Es el del 29 de abril de 1972. El 14 de abril había habido mucha violencia, muertes, muertes de tupas, muertes de dirigentes políticos de derecha, y el 29 de abril era un acto del frente, y había que afrontar en ese discurso de nada menos y nada más que los acontecimientos que se habían dado el 14 de abril de ese año. Y entonces, él labraba con su friategui, nosotros presentes, también poníamos en nuestro granito de arena, cómo termina una guerra. Termina porque una parte destroza la otra con muchos muertos, o termina sobre la vía de acuerdos, de negociación. Y él no quería que terminase con muertos, por lo tanto, brindaba y apoyaba que hubiese algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación, para parar esa debacle que sentía el Uruguay con las muertes que hubo el 14 de abril. Es muy interesante, porque las ideas eran de él, y él las expresó. Y yo me acuerdo que después venía la queja del Partido Comunista, la queja de Arizmendi. Porque de alguna manera, que el enfrentamiento terminase en una negociación entre los Tupamaros y el gobierno, encumbraba de alguna manera el MLN, cosa que no aceptaba de ninguna manera el Partido Comunista. Y ahí aparecía, sin duda, diferencias, contradicciones, el MLN de un lado, el Partido Comunista del otro. No estoy evaluando quién, si bien o mal, pero te estoy dando una pauta de lo que era Serenny. Él tenía esa idea, y él la llevaba adelante y él la defendía. Otro acontecimiento, no menor, es cuando él está preso, y hay lesiones internas, y estaba la convergencia de cierto grado de alianza entre frentistas y wilsonistas. Entonces, desde ese punto de vista, él fue el que marcó la línea desde la cárcel en 1982 para que los frentistas votáramos en blanco. No fue un hecho menor. De alguna manera, reafirmó al frente y siempre estuvo la unidad presente. No faltaba la unidad de ninguna manera. Yo te diría que Serenny fue profundamente democrático. Profundamente democrático. Que siempre buscó acuerdos. A través, tenía aquel tripo de que era la movilización, la concertación, las alianzas, y la negociación. Lo tenía como en la mesita de luz para antes de dormir. Tenía también, nada menos ni nada más, que el acuerdo de la CONAPRO. La CONAPRO se instala en 1984. Había una comisión de economía que era muy importante. Y Serenny designó a Astori y a mí para integrar esa comisión de economía. Había empresarios, había sindicatos, había cooperativas. Pero la negociación final quedó entre los cuatro partidos. El Partido Nacional, el Partido Colorado. Y se me fue. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente. Tres partidos. Entonces, yo llevé una propuesta de redacción que Astori trabajó mucho en ella, pero el que estaba representando al frente era yo. La negocié, saqué todo lo que pude, y en un momento determinado evalué si era más los beneficios o más las posiciones distintas a las del frente. y evaluó positivamente. Y entonces acepté el acuerdo. No conseguí, por supuesto, la nacionalización de la banca, pero sí conseguí mecanismos de redistribución de ingresos, vía salarios, vía gasto social, y así sucesivamente. Y entonces, fui, cuando terminé esa tarea, fui a ver a Serenny y le dije, acordé. Tenía una alegría del tipo. Me abrazaba. Yo creo, Roberto, que si yo no acordaba, él me iba a obligar a acordar. Había que acordar de todas maneras, pero el hecho de que yo hubiera mismo, yo mismo, hubiera conseguido el acuerdo, le dio una satisfacción inmensa, absolutamente inmensa. Entonces, desde ese punto de vista, no era menor. Era un tipo con cultura de gobierno. Era un tipo que no quería ser demagógico de ninguna manera. Por ejemplo, una vez en una reunión yo dije, hay que dar aumento de salario. ¡Ah! No, eso es demagogia. No, Serenny. El aumento de salario, junto con el aumento del gasto público, genera más demanda interna. Se superan los stocks. No hay más remedio que invertir y al invertir se da empleo. Entonces, no es demagogia de ninguna manera. Ahora, yo te diría que la relación con Serenny casi se hace de carácter familiar. Casi. ¿Por qué digo yo de carácter familiar? Porque en esa época, años 73, la universidad decidió el PRONA que era el programa nacional por el cual la universidad mostaba propuestas para llevar adelante por un nuevo gobierno. Y se hacía una reunión en que venía a suponer el decano, el decano no, un representante de la facultad de Derecho, que fue Carlos Martínez Moreno, un representante de la facultad de Agronomía, un participante, y era una por semana con un representante de facultad. Y la última reunión, después que se hicieron todas para cada facultad de síntesis y de culminación y de conclusiones, la hacía el señor Alberto Curiel en ese momento. Yo me sentía... ¿A quién invitaban ahí para estas propuestas? ¿A los representantes dentro de los partidos? Las propuestas venían de cada facultad y traía el tipo de derecho, traía ideas vinculadas a la facultad de Derecho. El de arquitectura traía ideas vinculadas a vivienda y a urbanismo. Yo tenía que hacer la conclusión, no era fácil. Trabajé mucho en ese discurso, incluso se lo presenté antes al grupo asesor para que me dieran ideas, para que me dieran consejos. Entonces, terminé el discurso, me salió muy bien y la gente aplaudía, estaba lleno el paraní. Aplaudía, aplaudía, aplaudía. Era septiembre del 73, ya se había dado el golpe. Y la gente pataleaba y pataleaba. Y pataleaba, no por el discurso, pataleaba porque afuera no podía patalear, no podía gritar porque lo llevaban preso. Entonces, aprovechaban del Paraninfo y de mi charla para hacer el griterío y la protesta total al gobierno dictatorial de la época. Y cuando yo terminé, empecé a mirar a la gente y vi que estaba el rector sentado en primera fila, estaba el decano de economía, pero había alguien que me faltaba. Que yo quería que me viera en su apogeo. Que yo queriera que él sintiera también el grado de avance que teníamos cada uno de nosotros y para mí era una cosa fundamental. Yo quería que también en primera fila estuviera sentado el general Libre Serenio. No estaba porque estaba preso. Y acá estamos culminando mi relación con Libre Serenio para estas entrevistas que estamos avanzando del anecdotario de mi historia. Muchas gracias, Roberto Saban. Alberto Curiel, gracias a vos por estas confesiones, por ponernos la historia en vivo de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.